¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Y bueno, es un gusto estar de regreso en Atlanta y encontrarme con el cariño, con la solidaridad, con el apoyo no solamente de colegas, de amigos y de ustedes, de nuestros televidentes y nuestros seguidores, no solamente en las redes sociales, sino a través de la pantalla. Sé que hay muchas preguntas que espero responder en esta emisión, pero por ahora quiero comentarles que el jueves le fue comunicado a nuestra corresponsal en Venezuela, Osmari Hernández, por el viceministro de Comunicaciones, el señor Francisco Pérez, el viceministro de Comunicaciones de Venezuela, que se le revocaba el permiso de trabajar como corresponsal acreditada en su propio país. Asimismo, nos fue comunicado a mí a través de mi productora, mi productora senior, Magdalena Cabral, que es con quien estábamos trabajando ayer en un programa especial que emitimos, un debate con estudiantes a favor y en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro, nos fue comunicado que se nos revocaba, se nos retiraba el permiso que se nos había otorgado para trabajar, para hacer nuestra labor periodística en Venezuela. Además, le preguntaron a Magdalena Cabral, a la productora senior, cuándo íbamos a abandonar el país. A Rafael Romo, el corresponsal y enviado especial de CNN Internacional, también le fue revocado el mismo permiso que otorga el Ministerio de Comunicaciones. Y este jueves, el presidente Nicolás Maduro anunció en cadena de televisión que se iniciaría el proceso de retirar del aire la señal de CNN en español. Aún no hemos recibido una notificación oficial del órgano regulador. Quiero aprovechar este momento para decirles cómo el anuncio del presidente Maduro ha sido registrado en importantes artículos en los periódicos más destacados de Venezuela. Estos periódicos los traje hoy cuando llegué de Caracas. Aquí estamos en primera plana. CNN en español ha reportado a ambos lados la tensa situación que vive Venezuela, aún con acceso muy limitado a funcionarios del gobierno. Y este jueves desde Caracas me encontraba tramitando una entrevista con el presidente Nicolás Maduro. Así que esperamos que el gobierno reconsidere su decisión. Fuimos atendidos muy amablemente en el Ministerio de Comunicación para tramitar esta entrevista e insistir en la necesidad de que CNN en español tenga mayor acceso a fuentes oficiales para evitar que nuestra cobertura se vea desequilibrada. Mientras tanto, seguiremos reportando sobre Venezuela de la forma justa, acertada y balanceada que nos caracteriza. Es un poco contradictorio después de esta visita al Ministerio de Comunicaciones donde se nos acogió muy cálidamente recibir esta información en la noche cuando estábamos grabando un programa en el que solo queríamos propiciar un debate y un diálogo sano de ideas entre quienes están a favor y en contra del gobierno cuando se nos dice que nuestro permiso para realizar nuestra labor periodística en Venezuela está revocado y nos preguntan que cuando nos vamos del país y el presidente minutos antes en cadena nacional dice que ha empezado el trámite para sacar a CNN del aire, me parece que a buen entendedor pocas palabras. Nosotros decidimos abandonar el país en la mañana de hoy, en el primer vuelo que salía de Caracas hacia Atlanta y bueno, fui protagonista de un incidente de hostigamiento también en el aeropuerto. Cuando pasé el retén, digamos, de seguridad, la primera requisa de seguridad de rayos X, me pidieron en dos oportunidades que pasara mi zapato por la pantalla y por los rayos X. Cuando consulté de qué se trataba, me dijeron que había unas marcas oscuras en el tacón de mi zapato y que querían verificar si se trataba de drogas o de explosivos. Junto con mi productora, nos guiaron hasta una oficina de antinarcóticos, pero antes a mi productora le pidieron que se quedara afuera, que yo iba a pasar sola a esta oficina de antinarcóticos para pasar otra inspección del zapato, al que le hicieron unos cortes con una navaja, le introdujeron unos punzones para determinar si había drogas o explosivos en el zapato. Cuando mi productora insistió en acompañarme, diciendo que habíamos entrado juntas al país y que queríamos estar juntas y salir juntas, el funcionario, el oficial militar que nos acompañaba, me dijo, bueno, vayan juntas porque a lo mejor ustedes dos son pareja. Cosa que nos pareció un comentario discriminatorio y le dije al oficial que se podía ahorrar el comentario si pensaba que con ese comentario me ofendía. Después, cuando estábamos en la oficina antinarcóticos, mientras me revisaban el zapato, mi productora pidió ir al baño porque quería informar a Atlanta lo que estaba sucediendo. La funcionaria también oficial que nos escoltaba la acompañó hasta el baño, se dirigió hasta el baño y estuvo esperándola frente a la puerta del sanitario para verificar lo que hacía. Le pidió que le entregara el teléfono, que se quería asegurar de que lo que había grabado o escrito ella lo tendría que verificar. finalmente no nos pidieron el teléfono, pero creo que si ustedes me lo permiten les quiero mostrar algunas imágenes de este incidente que finalmente se resolvió sin problema. Fui momentáneamente retenida cuando el oficial antinarcóticos que revisó el zapato me preguntó si yo era periodista y le contesté que sí, que cómo me llamaba. Le contesté que me llamaba Patricia Yaniot. Me dijo, yo sé señora que usted no lleva drogas, pero yo tengo que cumplir con mi trabajo. Le dio la mano, póngase sus zapatos y vaya y aborde su avión. Me dijo gracias. Así que fue curioso que cuando además llegué a abordar el avión en la requisa, en la revisión de rutina que hacen los funcionarios de Delta antes de abordar el avión, encontraron en mi cartera una botella de agua que se supone no puede uno pasar líquidos por las pantallas cuando uno supera la primera revisión de seguridad. Yo me pregunto cómo no encontraron la botella de agua y si supuestamente encontraron algo que parecía sospechoso y que les hacía pensar que había droga o explosivos en mi zapato. Así que esa es parte de la experiencia y yo no sé cómo interpretar el hecho de que nos digan que no podemos seguir trabajando como periodistas en Venezuela cuando nosotros fuimos a trabajar como periodistas en Venezuela. No creo cómo entender ese mensaje. Hoy el mismo viceministro de comunicaciones Francisco Pérez muy amablemente me ha llamado a invitarme a participar en una rueda de prensa convocada por la ministra de comunicaciones y también a nuestros enviados especiales y corresponsales los han convocado también a participar en una rueda de prensa que ofrecerá el presidente Nicolás Maduro. Desafortunadamente no puedo atender esta invitación pero sí me gustaría aprovechar esta oportunidad para hacerle una invitación pública a la ministra para que nos ofrezca una entrevista y de igual manera reiterar nuestro interés de hablar y entrevistar al presidente Nicolás Maduro. Así que esa es mi versión de los hechos y yo les agradezco a los funcionarios venezolanos la invitación de nuevo a participar en las ruedas de prensa a lo mejor mi permiso fue autorizado otra vez a trabajar pero nunca se me informó que podía seguir trabajando como periodista esta fue la información que recibimos en la noche de ayer de forma inmediata nuestro permiso para trabajar como periodistas para hacer la labor que nos caracteriza había sido revocado. Así que los invito a que ustedes me envíen sus comentarios sé que a través de las redes sociales se ha hablado mucho del tema no he tenido la oportunidad de leerlos yo acabo de llegar del aeropuerto pero me gustaría comentarles responder algunos de sus comentarios y escuchar lo que ustedes opinan Patricia Janiot gracias por su solidaridad de verdad que la aprecio y me conmueve el seguimiento que se le ha dado al tema.